Yo soy la lontrióloga Ana Karen Gómez y les hablaré de la creatina. La creatina es un complemento alimenticio que se utiliza en el deporte. Te recomiendo cuatro marcas de creatina, de la más económica a la más elevada en costo. Uno, Britman. Dos, MDN, Meta Nutrition y Platino. La creatina la producimos en menor cantidad. O sea, todo el cuerpo humano, todo el ser humano la produce, pero en menor cantidad. Es por eso que se recomienda consumir el complemento de la creatina. Porque si no la consumimos, obviamente nos sentimos cansados, fatigados. Entonces la creatina nos da como que ese plus, esa energía, esa fuerza. Entonces son más utilizados en la parte de los que van al gimnasio, porque ahí, exacto, los deportistas, porque ahí pues obviamente tienen que rendir al 100. Entonces es para también fortalecer músculo, ganar músculo. Entonces es por eso que se recomienda la creatina, 5 miligramos al día. Yo recomiendo más la parte de la creatina que la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína, el porcentaje que tenemos nosotros como ser humano al consumirla, pues lo hacemos en la dieta. Puesto que en la creatina tenemos que consumir más carne roja y pues no, obviamente se disparan más cosas, ¿no? Entonces es por eso que la creatina es muy importante en los deportistas y en todo ser humano. Pero es importante que vayan obviamente con el nutriólogo para que el nutriólogo, como es su servidora, este... Que me escriban. Que me, sí, exacto, que me escriban, que me comenten, que me llamen para que ellos consulten también. Tú como persona es, no vas a consumir lo mismo que yo. Ajá, eso nos basamos en el peso de cada uno. Es por eso que es recomendable que vayan con un profesional de la salud. En la tabla nutrimental, en la parte de ingredientes, debe de tener la creatina monohidratada o hidrolizada. No debe de haber ningún ingrediente más, puesto que entonces no sería una creatina. Personas que no pueden consumir la creatina, personas que tengan bipolaridad, personas que tengan problemas en el riñón, que tengan problemas de Parkinson y obviamente las personas embarazadas. La creatina no se disuelve en agua, la creatina tiene que ser obviamente directo y obviamente en el transcurso del día sí estarte hidratando. Ajá, ¿para qué? Para que también tú ayudes al músculo a que crezca. Y obviamente si es tu objetivo bajar de peso, eso te va a favorecer muchísimo. Pero tienes que tenerlo o consumir los primeros 21 días para que tú veas resultados posterior a los 21 días. Obviamente como tú vas trabajando en el gimnasio, tu rutina de ejercicio y todo ello, se va notando en tu cuerpo físicamente. Porque obviamente la creatina te ayuda a crecer músculo, a ganar masa múscula, también con el complemento de la proteína. Pero la proteína, como te lo mencionaba, lo puedes complementar con la dieta. Espero que les haya agradado, que les sea útil la información. Cualquier duda, dejarlo en los comentarios. También menciono mi número de teléfono para que me puedan contactar y puedan consultarme y sea más específico su comentario. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Está informado. Gracias.